Si estás lejos, escucha Astiestem por streaming en Radio Fraga en directo. Astiestem. La ronda de periodistas que estamos haciendo en esta jornada, en este especial de Astiestem, en fechas festivas, de Navidad, Año Nuevo y todo esto, hoy lo hemos querido dedicar al mundo del periodismo y para ello hemos convocado a todos y cada uno, o prácticamente a todos los periodistas, o afines, entre comillas, o sea, gente que está trabajando en medios de comunicación, aunque no haya formalizado una carrera universitaria en ese sentido, y que están en situaciones muy diversas, desde los que todavía están estudiando a los que ya están pensando en jubilarse, o sea, que vamos o estamos pasando hoy por todas las situaciones habidas y por haber, con una denominación común que yo creo que ya conocíamos casi todos, y es que lo de la precariedad es una palabra en el gremio que se escucha con mucha frecuencia. París, Aida Palau. Hola, ¿qué tal? ¡Fenguda! Gracias. ¿Feng en fragatí o en castellá? Que ya me lío siempre contigo. O francés, hazlo en francés. Yo creo que lo podrías hacer en fragatí para que no se te pierda. Vale. Sí, no se me perda, no se me perda. Como sé que vienes con frecuencia cuando hay periodos vacacionales en la escuela de tu hijo y te vienes por aquí a compartir unos días con la familia, pues, refrescalo. Y el caso, que está por las Barcelonas, otro fragatino que lleva ya una larga andadura en medios de comunicación, aunque últimamente parece que se ha cambiado de bando, como tantos otros de los que salen en el programa de hoy, o sea, que no eres único. Bueno, vamos a... Hola a todos, hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno... Yo no sé dónde figuro en el perfil que has descrito, no sé dónde ubicarme realmente, porque ya hace tiempo que abandoné el tema mediático, aunque siempre estoy vinculado, sobre todo al tema musical, porque es lo que me gusta. Pero dedicarme exclusivamente ya hace tiempo, ya hace unos años que lo dejé. Bueno, pues, vamos a empezar, si te parece, por Aida. Nos vamos, como digo, hasta París, que es donde nos está recibiendo en este momento. Muchísimas gracias por eso. Porque además sé que estás muy liado últimamente. Yo no sé en qué te has metido. Pero cada vez que hablo contigo me dices que estás hasta arriba, hasta el cuello. Sí, porque ha sido un año de muy movimiento periodístico a París, en lo que, bueno, yo me concerní, ¿no? Y... Pero no, no estoy embotida en otras cosas. Estoy en lo mismo, trabajo a Radio Francia Internacional. Pero he tenido, bueno, pues varios temas que me han pres mucho tiempo, ¿no? Y por eso he estado muy liado. Y lo de ese mare también, ese periodista, tampoco es muy compatible. Pero intenté en fe todo. A ver cómo vas de memoria. ¿Cómo es que se te ocurrió a ti? ¿Qué día dijiste? Ah, pues igual yo quiero dedicarme a esto. ¿Hubo un día concreto, un hecho, alguna cosa concreta que te decidiera? Sí, no va a ser un día, sinó que va a ser un estiu o dos o tres. Bueno, com molts sabeu, mon pare era pagès, ara ja ha estat jubilat, i jo treballava amb uns germans a tots els estius. Jo acabava el col·le i, bueno, anàvem al món a treballar dos mesos collint fruita. I, pues, pa collir fruita, mon pare contraté a gent. Al principi, m'acordo que era gent andalusa, luego van vindre portuguesos, i en un moment donat va vindre un chico que es deia Abdelur, que era d'Algèria, de la ciudad de Blida, ja a les portes del desert del Sáhara. I va vindre molts estius. Era quasi com a, no sé, era com a, com un cosí, pa amb uns jaios era quasi un fill, perquè vivien ells a la casa del món. I, claro, en aquells moments eren finals, no, eren ja els anys 90, al principi dels anys 90, i en aquells anys, a Algèria, n'hi havia una guerra horrible, perquè estava, bueno, estava el FIS, que era el partit algerià, diguéssim, musulmà-islàmic, que havia guanyat les eleccions, però van decidir els militars d'Algèria que anulaven, no?, que no. I llavors el braç armat, diguéssim, del FIS, el GIA, van començar a fer molts atentats. I llavors ell, nosaltres anàvem collint fruita, doncs mansans, peres, mullereros, el que fos, i ell m'anava explicant, m'anava explicant el que passava al seu poble, o a la, bueno, no un poble, exactament, una ciutat petita, oblida, i m'anava explicant totes les barbaridats, no?, perquè ell havia fugit a Algèria pel tema de la violència, i jo deia, com pot ser que estiguem tan a prop d'un país com a Algèria i no ens enterem de què estigui passant això. Ell m'explicava coses horribles, per exemple, és que alguns maitismos ells se quedem i potser una senyal de tràfic, en vés de la senyal d'estop o el que sigui, n'hi ha un cap. Com si fos, no sé, a la mexicana, no? O sigui, i, claro, jo diia, com pot ser que ningú parli d'això? Com pot ser? I va ser, aquells estius que vaig passar en ell, vaig dir, doncs jo vull contar-ho això. O sigui, per què no se parli d'això si estem tan a prop, no?, Espanya i Algèria. I va ser, bueno, va ser allò, i va ser també l'amor per la música, la ràdio de Peña Fragatina, la ràdio de Fraga, la ràdio de Fraga, pues te doy una miqueteta de... Sí. Sintetiza, por favor. Ya. Pues ya seis minutos con la primera pregunta. Ya, qué rollo, ¿eh? Soy una rollera. Vale, te respondo. En Radio Francia Internacional no puedes estar seis minutos respondiendo a una pregunta. Ya, qué rollera soy. Vale, te respondo, ¿vale? O sea, tú retomas, ¿vale? Tú me haces la pregunta y ahora contesto. No, no, ya está, esto lo he dicho. Ya está. Tal cual. A mí no me gusta. Bueno, pues eso fue, Abdenur, Abdenur, con sus historias de Blida, sus horrores, dije, yo quiero hacer periodismo y quiero hacer periodismo internacional. Muy bien. Jaso, un poquito más breve, por favor. Un poquito más breve. ¿Cómo fue que te... Yo no sé si... Comunicación. Bueno, yo no sé si responder a por qué me inicié o cómo me inicié o por qué lo dejé. Y ya que me dedico ahora, porque tengo como dos currículums vitales. No vitaes, vitales. Siempre digo que son vitales. Bueno, ¿qué hago actualmente? ¿Y por qué me ha ayudado la comunicación al trabajo que desempeño? Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en la Asociación Española de Codificación Comercial. Soy el responsable de transporte, además de haber estudiado gestión del transporte y la logística, máster en logística integral, posgrado, por ejemplo, en digitalización para transporte. O sea, nada que ver con el mundo de la comunicación y todo que ver con la comunicación al mismo tiempo. ¿Cómo empezó todo? Pues en el instituto. En el instituto, por la necesidad de explicar cosas que pasaban en el instituto. Así que nos plantamos un día, un par de colegas y yo, en la puerta de Radio Fraga. En aquel momento era Radio Cadena Española. Llamamos a la puerta y dijimos, señores, que queremos explicar lo que pasa en el instituto. Por favor, tienen 30 minutos a la semana para que podamos explayarnos. Y nos dijeron, pues bueno, vamos a estudiar la propuesta. Quizás podamos encontrar un hueco en la programación. Y así empezó todo. Encontraron el hueco y esporádicamente íbamos a explicar lo que ocurría en el instituto. No era una sección semanal porque estábamos sujetos siempre a la programación de Cadena, pero bueno, esa fue la experiencia y el arranque de la historia. Posteriormente, ya vendría... Qué mala hora se me ha ocurrido juntaros a los dos. Sí, ¿verdad? Tenemos que hacer 10 minutos y ya llevamos 9 y aún no hemos empezado. Pues es mi culpa, no es la culpa de Javi. Qué mala idea he tenido. Y... Venga... ¿Cómo acabo todo? Javi, estuviste en Radio Fraga varios años y después fuiste a otros medios. Bueno, pasé por diferentes medios, o sea, Radio Cadena Española inicialmente, Radio Nacional de España, Radio Fraga, Cuadrita Principal, Scadema CERC, En Lleida, Flash FM, En Lleida, Flash FM, Barcelona, Group Flash, en diferentes medios porque no solamente era radio, también cuando yo pasé por el grupo Flash estaban desarrollando el proyecto televisivo con Media Pro, o una catalana con radio, Radio Marca, incluso. Madre mía. Sí, diferentes momentos, diferentes, porque haciendo otras cosas de forma paralela, también para la Corporación Catalana de Mientras Audiovisual, bueno, dos años en la escuela de doblaje, diferentes cosas. Pero hace 20 años, 20 años ya, en el 2003, pues decidí dar un rumbo profesional, cambiar de rumbo, dar un giro profesional, cambiar de rumbo y decidí dejar de dedicarme exclusivamente a los medios de comunicación y buscar alternativas profesionales, un poco viendo lo que se ha definido. O sea, que sigo conectado, pero ya no tan conectado como hace un tiempo. Aida Palau, ¿tú en qué medios has trabajado? Pero por favor, más telegráficamente. A ver, yo estuve trabajando en Barcelona, en TV3, pero como colaboradora de un programa. Ajá. Estuve cuando acababa de estudiar, haciendo transcripciones, luego estuve en la revista Terra del Sindicato de Pallesos de Cataluña y luego decidí irme a... Bueno, publiqué un reportaje en El País sobre un centro de internamiento de extranjeros en Barcelona y luego decidí irme a París porque yo veía que en Barcelona al menos no había nada, que era todo muy precario. Entonces, me fui a París a estudiar sobre Argelia, justamente, pero con... Bueno, estudié un máster, pero con la idea de aprender francés y irme a otros lados. El caso es que me quedé porque empecé a colaborar con medios españoles desde aquí, que es una muy buena opción para poder hacer periodismo porque está todo tan precario. Te veíamos en los diarios de Telecinco, ¿no? Eso es, pero antes fue con radio. Sí, yo empecé con radio de Barcelona siendo corresponsal aquí, como colaboradora, o sea, de freelance, Telecinco también hice cosas para mis teles más regionales y luego empecé con Radio Francia Internacional a colaborar también y, bueno, poco a poco pues me fueron llamando más y Radio Francia Internacional, France 24, que es del mismo grupo de tele y entonces llevo ahí ya, el otro día contaba, llevo 18 años ya. O sea, que estás en la radio y en la tele, ¿no? Eso es, sí. Pero son unas emisiones, creo que nos has contado en alguna ocasión que hacéis en español, ¿no? Para Sudamérica especialmente. Eso es, sí, Radio Francia Internacional tiene un servicio de lenguas, una de ellas, la más importante es en español y hacemos programas en español para América Latina en radio y en tele. Bueno, a ver si somos capaces de sintetizar. Javi, tú ahora que estás fuera, que llevas ya unos años alejado de lo que es el trabajo diario en los medios. ¿Cómo ves la situación de los periodistas? Porque aquí hoy estamos escuchando muchas historias y muchas situaciones diferentes, también porque hay también mucha diferencia de edad y unos, bueno, aún no han terminado la carrera, otros llevan muy poquitos años en el mundillo y otros llevan ya 20, 30, 40 años alguno. A ver, sería muy fácil culpar quizás a los jóvenes que están ahora mismo cursando estudios de comunicación audiovisual o periodismo, pero ellos son los herederos de un sistema que hemos destrozado personas de mi generación. En un momento determinado, personas de 40, entre 40 y 50 años llegan al poder de los medios de comunicación y deciden apostar por un modelo que es quizás sostenible, pero basado en la precariedad laboral. Entonces, la situación actual es la consecuencia de esas malas decisiones tomadas por personas de nuestra generación. Por lo tanto, hay que culpar a los jóvenes de la situación con la que se encuentran ahora mismo y cómo afrontarla. Debemos entonar el mea culpa. Partiendo por las personas que tomaron la decisión en los medios de comunicación, pero debemos también tener cierta responsabilidad como consumidores de los medios de comunicación. Exigimos cada vez menos, un nivel más bajo en los contenidos, una polarización clara de los medios de comunicación. No somos críticos con lo que escuchamos ni vemos. O sea, debemos hacer realmente un ejercicio de reflexión profunda porque esto va a cambiar todavía más. Bueno, ahí ya está en Francia, Mistral es la herramienta de inteligencia artificial por lo que ha apostado el gobierno francés, la startup que además ha levantado no sé cuántos billones en esta ronda de financiación y la inteligencia artificial es el siguiente paso. O sea, no sé cuándo, pero seguro que debemos a un presentador de televisión en un momento determinado que no sea humano que tendrá connotaciones que no sean o rasgos que no sean físicamente humanos y también vamos a escuchar a locutores de radio bueno, pues con voces que quizás no sean voces naturales, que no sean voces orgánicas sino que sean voces generadas por inteligencia artificial que incluso lleguen a gustar más a los oyentes ¿por qué no? Principalmente porque hoy en día escuchamos voces que quizás no sean demasiado tampoco radiofónicas ni televisivas hay un concepto que a mí me gustaría destacar que es el de capacidad de comunicación y en ese concepto entra la voz entra el tono entra la musicalidad entra en una serie de ámbitos que se deben tener muy en cuenta y que desgraciadamente pues no es así. Y hay presentadores Javi, hay una televisión una televisión suiza hace unos meses ya que su presentadora del tiempo de la provisión del tiempo es una inteligencia artificial ellos dijeron que es que buscaban a candidatos y nadie se presentó supongo que pagaban muy poco no sé y eso que los suizos tienen pasta pero ya hay y es un verdadero problema incluso ahora veía bueno hace poco en Pakistán uno de los candidatos que está en la cárcel que es el antiguo campeón de críquet Imran Khan pues hicieron un meeting virtual con inteligencia artificial hicieron su discurso o sea están todos los ámbitos y es verdad que el periodismo es una de las profesiones más amenazadas por la inteligencia artificial de hecho nosotros ya utilizamos herramientas por ejemplo para cuando haces un reportaje tienes ya la herramienta para transcribir ese reportaje ya ni siquiera lo transcribes eso te ahorra un montón de tiempo de gente y es un bueno es una cuestión que hay que abordar que da miedo que va incluso a precarizar aún más esta profesión y que hay que tener en cuenta esta profesión está en plena transformación incluso en los medios de comunicación no sabemos hacia dónde ir porque hoy mismo he tenido una reunión ¿cómo os veis en cinco años? pues no tengo ni idea cómo me veo en cinco años la gente ya no consume o sea la gente ya no se informa la gente consume vídeos y ya no consume un reportaje de seis minutos consume treinta segundos de un vídeo y así son las nuevas generaciones son como niños que se aburren al cabo de no sé los bebés cuando aprenden siempre te dicen ah se aburren en cinco minutos tienen que cambiar de juego pues estamos creando una sociedad de bebés que se aburren o sea no tienen paciencia ni se interesan por algo más largo o sea un documental de cuarenta minutos o sea las redes sociales lo que fomentan es otra cosa y con el dedo pasas y pasas y pasas si en diez segundos un vídeo no te ha interesado lo pasas y es un reto para los medios de comunicación cómo seguir informando cómo seguir ofreciendo cosas de calidad cuando la gente está acostumbrado o se está acostumbrando a unos formatos a unas tecnologías en los que es zapping 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 no al minuto a los diez segundos oye Aida di Javi no 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 tenemos que hacer la reflexión sobre todo aquellos que están empezando a estudiar comunicación audiovisual o periodismo de por qué se quieren dedicar a esto yo creo que Aida ha dado en la clave cuando decía que ella tenía la necesidad de contar cosas de las que no se enteraba y se preguntaba de por qué no le llegaba esa información entonces hay una necesidad de contar hay una necesidad de conocer esa realidad y explicarla a través de tu visión de tu óptica otra cosa es ser periodista para estar en una redacción y leer noticias que te llegan a través de una agencia ¿es necesario ser periodista para eso? yo creo que no simplemente con tener una buena dicción y pues eso cierta musicalidad en la voz incluso un buen registro pues es suficiente por lo tanto debemos tener claro de por qué nos queremos dedicar al mundo de la comunicación qué queremos contar qué queremos comunicar y si realmente estamos dispuestos a hacerlo o simplemente alimentarnos de noticias que nos lleguen a través de diferentes medios Aida podrías decirnos así muy esquemáticamente bueno conocemos la estructura más o menos de los medios de comunicación en España las televisiones está la pública las autonómicas que son públicas también y después dos grandes grupos de privadas en Francia la situación es similar o es muy diferente tiene más peso la pública ¿cómo funciona? No, no tiene más peso la privada y mucho más cuando me planteaste que íbamos a hablar de este tema mire digo es verdad que sé que es más poderosa la privada pero no sé en qué medida y no es mucho más o sea el peso o sea contando todo pero esa escrita audiovisual radio todo tiene mucho más peso la privada y una cosa bastante inquietante es que la concentración en pocas manos es cada vez mayor antes tenías grupos de prensa que tenían radios, teles algunos diarios ahora ya son grupos que no tienen nada que ver con la prensa que han comprado medios de comunicación y esto es algo bastante nuevo de los últimos años o sea que tenemos una concentración de medios privados en manos de multimillonarios por ejemplo tienes gente como Daso que hace armas que tiene medios de comunicación tienes Luis Vuitton el grupo de Luis Vuitton que tiene medios de comunicación eso se ha desarrollado mucho cuando sale digamos la fibra óptica salen los los canales de información continua por ejemplo se desarrolla eso y entonces hay una concentración bastante alta en multimillonarios luego tienes si vamos por radio tele prensa es verdad que la radio en Francia la radio pública tiene mucho peso es la más escuchada son líderes de audiencia en la tele no la tele es la tele privada que es Tefan que que es una tele que era digamos el canal 1 de la televisión privada que hace ya los 80 bueno se privatizó pero tiene mucho peso los medios de comunicación privados lo que digo hay una concentración en manos de multimillonarios bastante reciente de hace unos años que antes no existía eso en cuanto a la televisión lineal te refieres porque luego ya lo que está pasando en todos los países están las plataformas con decenas centenares de canales ah sí sí y sobre todo aquí no sé en España creo que no está ese fenómeno aquí tenemos canales de información continua privadas que son muy muy potentes son muy potentes con medios extraordinarios y que crean digamos opinión por ejemplo tenemos BF en televisión que es una tele que un día hay un presentador que está en el plato presentando y al siguiente día está de reportero en Gaza o sea tiene ese sistema de funcionar y es la televisión más vista de información continua bueno aquí tenemos el canal 24 horas que es público y después pero es público ¿no? en la TV3 también hay otro público el 324 pero privados yo creo que había uno de Antena 3 pero que yo creo que aquí no no se recibe por lo menos por medios convencionales y quizás sí en Sudamérica porque alguna vez dicen que los están viendo allí pero por lo demás no no los hay no los hay efectivamente como estás diciendo tú oye se nos está acabando el tiempo de la conexión dice que que hay que ir cortando y y supongo que lo estáis viendo ¿no? lo estáis viendo ¿qué perdón? tú has escuchado lo que has dicho Aida tú pones un vídeo y si a los 10 segundos no te ha interesado lo cortas llevas 25 minutos o sea que de todas maneras este lo veremos lo veremos por lo menos 3 y ni siquiera estoy seguro de que lo veamos los 3 yo sí estoy de acuerdo bueno la capacidad de síntesis para un periodista es primordial o sea si alguien quiere hacer periodismo tiene que tener capacidad de síntesis eso es cierto no que simplemente quería comentar que sí que hay opciones de desarrollar un trabajo con más más periodístico más cercano a esa cultura periodística tradicional sí que hay plataformas incluso festivales en los que los documentales de 30 a 40 minutos tienen su cabida Barcelona por ejemplo se celebra Inédit que es un festival dedicado a los documentales musicales y que realmente tiene muchísimo éxito por lo tanto sí que hay lugares o plataformas en los que también se puede desarrollar un trabajo periodístico como basado en eso en ese libro de estilo tradicional del periodismo la última y por favor breves si alguien nos está escuchando gente joven que no ha decidido todavía que quiere ser de mayor vosotros creéis que es momento de aconsejar que estudie comunicación audiovisual periodismo o algo relacionado con esto con los medios de comunicación o quizá que piense pues no sé es el periodo ahora de recoger las olivas y todo esto a ver es muy personal o sea si quieres ser periodista tienes que estar preparado a ser precario o a irte o a trabajar para medios anglófonos que son los que pagan y si no bueno pues no sé tampoco o recoger olivas o ser periodista puede ser médico también hace falta muchos no sé es muy personal es verdad que yo me empeñé en ser periodista en mi casa me decían no estudiar otra cosa y me empeñé me empeñé y hay días que digo pues igual si hubiera sido médico pues no sé pero hay otros días sin embargo digo que bien ser periodista ahora he estado en Arica en el norte de Chile por ejemplo ha sido fascinante si no hubiera sido periodista y no voy a hacer reportaje ahí no conozco lo que conocí que fue las obras que hizo Eiffel en el norte de Chile cuando era Perú conocí toda la historia gente apasionada o sea es verdad que es una profesión que te da muchas alegrías descubres muchas cosas estás todo el día preguntando cómo no vas a aprender pero es verdad que bueno es precario es muy precario es verdad bueno amigos yo estaría aquí toda la mañana toda la tarde hablando con vosotros porque además tenéis materia para contar pero no puede ser que en las 10 estén en estas 5 temporadas pues habéis pasado muchos de la profesión yo me he sorprendido porque pensaba que sobre todo había profesores de instituto y de escuela y tal que hay bastantes pero ingenieros hay aborrillo muchísimos pero de un y dos periodistas cuantos muchísimas gracias os aprecio mucho de verdad y y el deseo pues que tengáis un año 2024 en el terreno de la logística Jasso que ahora ya no estás metido tanto en la comunicación como a ti Aida en Radio France Internacional y en France 24 pues con muchos con muchos éxitos a ver si tienes alguna exclusiva ¿verdad? y te haces famosa mundialmente No, no eso yo no no, no no está en mis prioridades la verdad pero sí yo también os deseo un feliz 2024 y si hay alguien que quiere ser periodista por las buenas razones pues pues adelante pues que lo haga y después ya veremos ¿no? y luego al final todos también van saliendo las cosas también son así eso es un abrazo nada simplemente feliz navidad a todos felices fiestas y buena entrada en el 2024 que seguro que es tan emocionante como este 23 seguro un tiempo que sí súper emocionante hasta siempre adiós adiós Sintonía original Antonio Rubio Cámara Pablo Piquer Edición de vídeo Jorge Larroya Astiestem es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo Baixinca en Fraga Iba a Llovar y Digital Fraga Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!